El balance que hacemos desde el Grupo Municipal Socialista es de suspenso, suspenso pero de casi que un cero, porque comenzamos con el escándalo en IFEBA, con la Feria del Toro y el Caballo, que nos negaron que la situación estuviese mal en IFEBA. Les advertimos y siguieron funcionando de la misma manera, por lo tanto estamos hablando de prevaricación administrativa desde el mes de junio. En FECIE siguieron y nos comentaron que las entradas deben ser gratuitas para aliviar con el tema de la crisis y la inflación. Todo mentira, porque luego ya se descubrió que la situación de IFEBA estaba irregular y no podía seguir gestionándose como se había gestionado durante todo este tiempo, aunque intentaron tacharnos de mentirosos. Tenemos el escándalo de las escuelas municipales de música. A raíz de nuestra propuesta se ampliaron dos meses. Las escuelas empezaban en septiembre y terminan en junio. Pues desde septiembre, estamos en diciembre, hasta enero o ya veremos, no van a empezar las escuelas municipales de música. Esa es la paradoja. Le ampliamos dos meses el contrato a los profesores y se tiran cinco meses sin trabajar. De locos. Ya por último, pues nos atragantamos con la salida de Solana por esa equiparación salarial fallida con la policía, que fue un engaño absoluto a los policías locales, aunque les cueste reconocerlo, pero ha sido un engaño. Ya lo venía yo diciendo desde el principio, que esto no iba a salir. Pero como este alcalde de Tráfuga lleva mintiendo, engañando, falseando y traicionando desde el inicio de mandato a este que se llama Ricardo Cabezas, cuando me quedó tirado para pactar con Fragoso, ¿cómo no iba a haber quedado tirado? Si al parecer era del PP de ese niño, que ha venido como el hijo pródigo al Partido Popular, como para pactar algo con el Partido Socialista. Y ahora engaña a sus electores, engaña a sus compañeros de fila y se pasa, como alcalde no adscrito, alcalde Tráfuga, para irse en las próximas elecciones con el Partido Popular. Esta es una auténtica vergüenza la que estamos viviendo en la ciudad de Badajoz. No nos lo merecemos. La honestidad, la transparencia, el compromiso, la coherencia, la confianza. Eso es lo que vengo trabajando desde hace siete años en este ayuntamiento. Es verdad que cuesta, pero no voy a parar en el empeño. No voy a cejar en el empeño. Y estoy convencido que en mayo del 23 obtendremos nuestra recompensa. Después de dar este mensaje, que no es ningún mensaje catastrofista, es contarle la realidad a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Desearle a todos y a todas una feliz fiesta. Que disfruten con su familia, amigos, que la salud nos respete. Y, por supuesto, trabajo, que es muy necesario en estos tiempos. Y, bueno, a disfrutar de estos días. Gracias.